Namasté Yolanda Mohan Que nos vamos de retiro El 14, el 15 y el 16 de mayo En el Azpan de San Martín de Valdeiglesias en Madrid, bien cerquita Vamos a celebrar en círculos, hombres y mujeres, mujeres y hombres Vamos a hacer caminatas conscientes, respirando a pleno pulmón Vamos a hacer prácticas, integrando cuerpo, mente, respiración Y todo aderezado con una comida vegetariana deliciosa Ah, y vamos a tener algo de belleza también Que bien, que ganas Que un gusto Os esperamos Namasté